Cuando nadie me buscaban Cuando nadie me encontraban Me encontraste a mí Cuando solo yo estaba Y triste me hallaba Me encontraste a mí No miraste mis defectos No miraste mis errores Y me diste de tu amor Cuando estabas sin abrigo Tú fuiste fiel amigo Y me diste protección Cuando estabas sin abrigo Tú fuiste fiel amigo Y me diste protección A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo A cambio de nada A cambio de nada Me perdonaste de tu amor Tú me compraste Y me diste de tu amor Y me diste salvación Cuando nadie Cuando nadie me encontraba Cuando nadie me encontraba Cuando nadie me encontraba Me encontraste a mí No miraste de tu amor No miraste mis defectos No miraste mis defectos No miraste mis errores A cambio de nada A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo A cambio de nada A cambio de nada Te entregaste en aquella cruz Sin merecerlo yo A cambio de nada Me perdonaste Tú me compraste Y me diste salvación Y me diste salvación Y me diste salvación A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo A cambio de nada Me regalaste de tu amor Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo A cambio de nada Te entregaste en aquella cruz Sin merecerlo yo A cambio de nada Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo